Mi gratitud más sincera, me siento muy contento de que aunque muy recientemente estoy trabajando como investigador invitado para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, me siento en casa, que estoy seguro será pronto el mejor laboratorio de música electrónica en México. También gracias al maestro Alonso Castillo Pérez, recientemente abrimos un espacio para que los jóvenes interesados en los instrumentos que vamos a escuchar puedan hacer música con esos instrumentos y puedan aprender la lengua napa, que es tan hermosa y que es un tesoro que muchos mexicanos, inclusive no sabemos que junto con otras 64 lenguas vivas, nos rodean a veces en la ciudad de Guadalajara y no nos damos cuenta de lo valioso que es este tesoro. Quiero finalmente darle las gracias a la doctora Silvia Piña, un apoyo... Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.